Segundo día, novena breve por las almas del purgatorio. Oración de todos los días. Decimos, Jesús ven en tu divina voluntad. María ven en la divina voluntad. Alabado, adorado y amado, sea por siempre el sagrado corazón de Jesús. Nuestra Señora, liberadora de las almas del purgatorio, ruega por nosotros. Meditación. Pidamos a nuestro ángel custodio que nos conduzca por el pensamiento a este lugar donde la justicia divina permite a las almas purificarse para que puedan entrar en el cielo. Aunque el purgatorio tuviera solo la ventaja de reavivar el recuerdo de nuestros pecados, que se borran. A menudo, demasiado rápido, deberíamos agradecer a Dios haber dejado este remedio para nuestra extrema tendencia a la infidelidad. Resolución. Favorecer con todo su poder las obras establecidas por el alivio de las almas del purgatorio. En la oración de la noche, preguntarse, ¿qué he hecho hoy para el alivio de las almas de mis familiares y amigos difuntos? A. Si pudiéramos volver a la tierra, nos dirían ellas para reparar nuestras negligencias, ustedes que pueden aún tocar el corazón de Dios y ablandar su justicia. A. Apuren nuestra entrada en el cielo, donde les estaremos agradecidos durante la eternidad. Oración final para todos los días. Salmo 130 Desde el abismo, clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor. Que tus oídos pongan atención a mi voz suplicante. Señor, si no te olvidas de las faltas, ¿quién podrá subsistir? Más el perdón se encuentra junto a ti, por eso te veneran. Espero en el Señor. Mi alma espera y confía en tu palabra. Mi alma aguarda al Señor mucho más que a la aurora el centinela. ¿Cómo aguarda a la aurora el centinela? Así Israel, espere en el Señor, porque el Señor tiene misericordia y hay en él abundante redención. El Señor dejará libre a Israel de todas sus maldades. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, Redentor y Creador de todos los hombres, concede a las almas de tus fieles servidores difuntos la liberación de sus penas y concédenos la gracia que te pedimos por su intercesión. Dice la gracia que pides. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, dales el descanso eterno y brille para ellas la luz eterna. Que descansen en paz por tu infinita misericordia. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar, hacer un giro por las almas del purgatorio y los agonizantes. Tomamos en divina voluntad todos los bienes de la creación, todos los bienes de la redención, las santas misas, todos los sufrimientos de todos los santos, toda la obra de la santificación, todas las lágrimas, todo lo tomo y se los llevo a ellos, especialmente los actos divinos y también por los agonizantes, para que todos puedan morir y arrepentirse.